Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el resumen semanal. Dos cadáveres fueron colgados la madrugada del domingo en puentes de las carreteras Villa Gran Cortazar y Salamanca Valle de Santiago. Uno de los cadáveres fue identificado como Antonio Cervantes Hernández, quien era buscado por sus familiares en Irapuato. Estos hechos, la Comisionada de Seguridad del Estado, Sofía Huet, los calificó como actos propagandísticos de grupos delictivos. Autoridades estatales en seguridad firmaron un acuerdo de cinco puntos con el municipio de Celaya para atender la grave situación de seguridad tras el asesinato de cuatro personas en negocios de dicho municipio, aparentemente en represalia a una denuncia pública de extorsiones a establecimientos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En un recorrido realizado por Zona Franca en varias colonias de Celaya el miércoles, se confirmó que al menos la mitad de las tortillerías permanecían cerradas o no operaban con regularidad. Debido a la ola de violencia por extorsiones, las tortillerías del Mercado Morelos, abiertas, se vieron abarrotadas, mientras que en el Mercado Hidalgo permanecían cerradas sin aviso de reapertura. La misma situación se observó en colonias como San Juanico, Laureles, Girasoles, Zona de Oro, Tierras Negras, San Antonio y colonias como Lagos, Emiliano Zapata, donde al menos la mitad de las tortillerías permanecieron cerradas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, advirtió que de caerse cualquier negociación del proyecto del zapotillo, saldrán a las calles para exigir el agua para los leoneses. Esto tras las declaraciones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Toledo, sobre los argumentos de posible inviabilidad del proyecto. Los mandatarios de Jalisco y Guanajuato se comunicaron para acelerar la cita que buscan con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Integrantes de asociaciones civiles de Guanajuato le enviaron una carta para dejarle claro que no están de acuerdo con la presa y con el acueducto del zapotillo. Mostraron su enojo ante la descalificación que ha hecho el mandatario guanajuatense a los activistas, minimizando al señalar que en León son más de un millón de personas los que ocuparán el agua contra los afectados salteños que no rebasan los 500 habitantes. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de la presa del zapotillo, cuyo acuerdo, insistió, ya está firmado. El gobierno de la alcaldesa morenista, Beatriz Hernández Cruz, ha pagado más de 6 millones de pesos por un mismo servicio y a un solo proveedor, mediante una estructura de contratos por asignación directa. Este costo supera los parámetros permitidos para el arrendamiento de maquinaria pesada en el relleno sanitario. En enero, febrero y marzo, Grupo Ciguas SADCB firmó contratos con el gobierno municipal. Sin embargo, estos no detallan la vigencia. De estos, se han expedido dos facturas en 2018 y nueve en 2019. Hernández Cruz justificó la contratación de esta maquinaria por las condiciones de abandono del relleno sanitario. No obstante, se negó a profundizar sobre el proceso de adjudicación. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Más detalles los puedes ver en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx El lunes, mi compañera Carmen Martínez llega con más información. ¡Gracias!